Iba un pollito para la escuela con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando, viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato y al ver al pollo sujo la risa De que te ríes le dijo el pollo y tus calzones tan remendados Pues mis calzones son muy bonitos porque los hizo mi mamá Iba un pollito para la escuela con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando, viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato y al ver al pollo sujo la risa De que te ríes le dijo el pollo y tus calzones tan remendados Pues mis calzones son muy bonitos porque los hizo mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!